¿Qué pasa si la salud es un derecho? ¿Qué pasa si la salud es un derecho? Estamos trabajando por un derecho. Vamos a descubrir esta mención honorífica que para nosotros es una caricia para todos y todas los trabajadores de la salud que nos cuidan y nos ayudan. El personal de salud se trabajó infatigablemente durante la pandemia de COVID-19 en el departamento de San Rafael de Ingueros. Y es del 12 del 2021 a Pérez. Porque Francisco Martín Verón fue un pionero de los derechos humanos de San Rafael. Él en el año 75 estuvo en la fundación de este organismo de derechos humanos y bueno, trabajó incansablemente hasta su muerte y es un reconocimiento que le hacemos a él. Gracias. 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 Gracias.